Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Vallo y estáis en el canal de FaxAndroid. Hoy vamos a hacer un análisis extenso de la cámara del Motorola Moto G 2015. Fotos, vídeos fuera del agua, vídeos dentro del agua, de noche, de día... Como siempre, si os gusta, no olvidéis suscribiros. Una de las prestaciones más importantes para muchos usuarios es la cámara. Y el Motorola Moto G 2015 dispone de dos cámaras bastante mejoradas con respecto a su entocesor. Pero antes de hablar de la calidad de las fotografías y de los vídeos, os queremos hablar de la aplicación. Para empezar, si hacemos este gesto, podemos lanzarla. En la parte de la izquierda tenemos los ajustes HDR, flash, enfoque por toque, modo nocturno, grabación de vídeo, modo panorámico o estándar en 4 tercios, temporizador, geolocalización, guardar la imagen en la microSD, el sonido y el gesto que acabamos de realizar. En la parte derecha, grabación de vídeo y activación de la cámara delantera. Y si hacemos un gesto hacia la izquierda, abrimos la galería. Como podéis ver, hay una nueva función, que es que podemos arrastrar el sit, donde queramos que enfoque. Esto es igual que en el modelo anterior. Pero además, podemos variar la exposición, es decir, la cantidad de luz que va a tomar, lo cual hace que el control de la cámara sin ser pro, sin ser raw, pues oye, ha mejorado sustancialmente. Esto es algo que mucha gente pide en móviles mucho más caros. No obstante, la aplicación de Motorola nos sigue pareciendo un poquito escasa. Pero, bueno, pues para salir del paso vale, aunque personalmente usaría otras funciones, otras aplicaciones que podemos descargar gratis, de pago, en el Google Play Store. Más allá de cómo funciona la propia aplicación, queremos enseñaros cómo funciona la cámara. La cámara trasera es de 13 megapíxeles, pero primero vamos a hablar de la delantera. 5 megapíxeles sin flash, es algo que se está poniendo de moda, pero el Moto G no lo incorpora. Con una apertura de f2,2 y un campo de visión de 72 grados. Tiene enfoque fijo, aunque podemos tocar para realizar la foto. Os vamos a poner también un vídeo que hemos grabado debajo del agua con la cámara delantera. Esa de 5 megapíxeles graba en Full HD, lo cual se agradece, pese a no tener una resolución espectacular. Pero bueno, para lo que es la cámara delantera, fotos, autofotos, selfies y demás, creemos que es suficiente. Sin embargo, lo que nos ha llamado la atención, lo que nos ha gustado más, por supuesto, es la cámara trasera. Esta cámara cuenta con un flash dual LED, tiene dos LEDs, que además son de diferente color. ¿Para qué? Para no quemar las fotos, para poder obtener unas fotos bastante aceptables, incluso usando el flash. Tiene un campo de visión de 76 grados, enfoque automático. Es muy rápida, sobre todo con condiciones de buena luz. En condiciones de baja luz ya baja un poquito la velocidad, pero claro, es normal. ¿Por qué? Porque le cuesta más enfocar. Es lógico. Vamos a empezar con el vídeo. Tiene grabación de vídeo en Full HD y además grabación a cámara lenta, pero eso sí, HD, no Full HD, 720p. La grabación, os vamos a poner tomas que hemos realizado debajo del agua. Hemos realizado fuera, vídeo normal, de día, de noche, en movimiento. Como veis, el movimiento es donde más flaquea porque no tiene estabilización óptica. El vídeo es capaz de grabarlo en HDR. La verdad es que es bastante aceptable la grabación de vídeo, al igual que la fotografía. Como decimos, os hemos puesto varias tomas del vídeo, de cómo se ve en este Moto G 2015 y nos parece bastante aceptable. Sobre todo nos lo hemos pasado genial, como ya os contamos, con el vídeo debajo del agua. Hay que meterlo con cuidado para que no se pare la grabación porque detecta la pantalla, pero bueno, es bastante interesante. ¿Fotografías? Pues bueno, vamos a ir paso a paso. Las fotos las hace realmente rápidas. Tenemos que irnos a unos móviles bastante más caros para ver una velocidad de disparo similar. Como os estamos comentando, pues hombre, si queremos grabar debajo del agua o queremos tomar fotografías, eso ya es más peliagudo porque el toque de la pantalla es más difícil. ¿Cuál es la calidad de la foto? Pues os lo vamos a dejar, como siempre, encima del propio vídeo. Vamos a dejar capturas, fotografías tomadas. Y en la review del móvil en faxandres.com os vamos a dejar un enlace para que os bajéis todas las capturas a máxima resolución y el vídeo a máxima resolución. Son casi 500 megas en un archivo zip. Por si queréis verlo, no desde un vídeo en YouTube que queramos que no, pues comprime y cambie un poquito la calidad, sino a calidad máxima. Lo que nosotros estamos viendo, pues también lo podéis ver vosotros. Como podéis ver, tenemos una calidad de fotografía que nos ha parecido más que aceptable. Incluso de noche, con alguna salvedad, nos parece válido. Hemos realizado una fotografía con tres tonos de exposición, con tres exposiciones diferentes, para que veáis cómo funciona esa nueva función, valga la redundancia, del Moto G. Hemos realizado fotos y en el móvil se ven espectaculares. Claro, luego lo pasamos a un ordenador y ya vemos un poquito de grano, un poquito de ruido, pero vaya, la verdad es que para el precio del móvil, oye, no nos podemos quejar. También, por supuesto, hemos realizado fotografías con una luz, digamos, al atardecer. Ahí se nota más el HDR. Y es que al dejarlo en automático, pues hemos querido ver qué es lo que hace el móvil sin tocar nada. Siempre decimos que pensamos que este móvil está pensado para gente, valga la redundancia, de nuevo, que no va a tocar mucho, no va a realizar, digamos, fotografías muy profesionales, pero aún así las realiza. En el, con luz baja, en atardecer, se nota el HDR. Y no se nota, esto es, en las fotos de interior, también nota un poquito de grano, pero claro, no es lo mismo una foto de interior con un móvil de 500 euros que con uno de 200. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. Y, por supuesto, las fotos, algunas fotos en macro, y las fotos con buena luz que hemos realizado en Sevilla, bueno, en Sevilla en verano, a media mañana, la luz sobra. Nos han encantado. Hay alguna que tiene un poquito más de, digamos, un poco de halo, pero las fotos son muy buenas y para el precio que tiene el móvil, espectaculares. Ya nos pareció un buen salto el que se realizó del 2013, del MotoGel 2013 al del 2014, pero el salto del 2014 al 2015 ha sido espectacular. Después de la resistencia al agua, o quizás incluso antes, la cámara es lo que más nos ha llamado la atención. Es algo que nos ha gustado muchísimo. No queremos hacer, tampoco, demasiado largo a este vídeo, porque lo queremos dedicar en el que se suscriba a la cámara, pero, como decimos, bueno, la review entera la tenéis en otro vídeo, como ya sabéis, en el canal de FaxAndroid. Si tenéis cualquier pregunta, dejádnosla en los comentarios, dejádnosla en el artículo de faxandroid.com y vamos a intentar resolverlo. Suscribiros al canal, compartir el vídeo en redes sociales, ponerlo en vuestro blog, en vuestro foro, si tenéis, en cualquier lado, nosotros os lo agradecemos. Y, como siempre, si os ha gustado, dadle al me gusta, al like. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!